Mi gente, y con las nuevas designaciones de mi querido presidente Nito Cortizo para su gabinete, yo hoy estuve buscando reacciones. Vamos a ver qué me dijeron de todos estos nuevos nombres. Llévatela, Eduardo. Señor Pony, ¿cómo estás? Ay, perdón. ¿Qué pasó? Jorge, perdón. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, yo quiero que tú me des tu opinión. ¿Qué te parece este nuevo gabinete del señor Nito Cortizo? Mire, yo creo que llena el perfil. De los candidatos que van a ocupar los ministerios. Ok. Y creo que hay que darles un poco de confianza. A todos nos ha llamado la atención porque ha involucrado mucha juventud. Excelente. Juventud profesional, lo cual nos parece bien. Y mujeres también. Mujeres, yo creo que ha sido un gabinete bien balanceado, yo lo he mencionado en algunas ocasiones. Ok. Hay que darle, pienso yo. El beneficio de la duda. Sí, creo que hay que darle un periodo, una oportunidad para que demuestren sus capacidades. Que casi siempre se fija en 100 días. Quizás hay que darle un poquito más de tiempo. ¿Cuánto le daría a usted? Yo le daría quizás unos seis meses. Con el objeto de que puedan ir reestructurando el desastre que ha hecho Varela. Qué barbaridad, ¿no? Importante. Este gabinete tiene que ver con lápiz muy delgado todas las boyas que ha dejado Juan Carlos Varela en los puestos. Eso es lo primero que tienen que hacer. Porque Juan Carlos Varela nos deja un país de verdad en el hoyo. Lo siento Varela, está fallando. Hay un par de nombres medio recicladitos. En tanto tiempo que ha estado el PRD fuera del gobierno, ¿no han salido nuevas personas para ocupar estos puestos? Hay figuras ya reconocidas, pero que también hay que reconocer su capacidad. Quizás usted se refiere al ministro de Economía y Finanzas. Ok. Pero es una persona que maneja los números, que conoce la administración pública. ¡Oh! Los ministros jóvenes empiezan un poco a aprender cómo se manejan los ministerios, los tratados, la estructura. Ok. Y esta persona ya tiene conocimiento y ojalá que eso sirva para que pronto podamos darle respuesta a los sectores sociales. Es verdad. Y también el famoso crecimiento económico que nosotros estamos añorando del gobierno de Martinelli. Es verdad. Yo les deseo la mejor y la suerte porque si a ellos les va bien, a Panamá les va bien. Entonces yo creo que hay que darle beneficio a la duda. Vamos a hacer una posición, pero una posición de propuestas constructivas. Esperemos que el gobierno de Nito también haga un llamado a todas las fuerzas políticas de este país y que lo podamos enderezar del desastre que nos está dejando Juan Carlos Varela. Saludos a la gente.